Corte informativo Notimex Las cenizas del histórico líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, son expuestas en el Memorial José Martí en la icónica Plaza de la Revolución, donde miles de cubanos comenzaron a rendirle homenaje antes de que descansen en Santiago de Cuba. El presidente Enrique Peña Nieto viajará a La Habana, Cuba, para participar en la ceremonia luctuosa convocada con motivo del fallecimiento del comandante Fidel Castro Ruz. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus amenazas de poner fin a los acuerdos de 2014 que reabrieron las relaciones con Cuba, e insistió en que el gobierno de La Habana debe negociar un nuevo acuerdo. La Procuraduría Federal del Consumidor impuso una multa de 5.680.000 pesos a la empresa Chivas de corazón. Razón social del servicio de televisión por internet conocido comercialmente como Chivas TV, luego de que se detectaron fallas en su servicio y cambios en las cláusulas de su contrato sin notificar a sus suscriptores, precisó la dependencia en un comunicado. El velocista y triple campeón olímpico Usain Bolt confirmó su retiro del atletismo, su próxima incursión en el fútbol y su deseo de tener una vida normal después de nueve medallas olímpicas. Desde el primer minuto del lunes 28 de noviembre, los boletos para Rogue One de Star Wars en el Teatro El Capitán de Hollywood comenzaron a ser vendidos a ávidos aficionados de la saga cinematográfica que se estrenará el 16 de diciembre en cines de Estados Unidos, los cuales registraron una alta demanda. En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el rector de la UNAM, Enrique Graue, se pronunció a favor porque los jóvenes de México lean más. Notimex, comunicación global.